Hola que tal chicos, bienvenidos a la verdad desde la noche cracks, esta noche estaría ingresando la nueva royal torre de tokens pues de la skin ojo relámpago vale pues ya se los he indicado como llegaría esta tremenda estafa pues simplemente destacando premios secundarios, mochila, piedra evolutiva, pergamino y también la skin masculina aquí ya se las mostraron en lo personal pues dos, tres verdad no estafa pero tampoco lo más cool y destacando también que en la bolsa de premios tendríamos el maquillaje vale pues el primer maquillaje con efectos tipo relámpago no pues va bien me gusta no pero bueno gente pues la piedrita y el mismo relleno de siempre implementado vale la temática ya la conocemos simplemente giras y ya se trata ir acumulando estas piedras y muchos me piden siempre que les dé algún tipo de patrón algún truco o así y miren yo lo que les recomiendo y a mí me ha funcionado es dar tres o sea primero tres giros de uno así tal cual de 19 y luego dar uno de 5 y así después sería otro de 5 y después 2 de 1 y 1 de 5 y repites ya la secuencia esto normalmente siempre funciona muy de vez en cuando no funciona pero es raro o sea realmente para obtener los primeros token es recomendable los trucos ya después ya es difícil conseguirlos con cualquier truco pero esto sí es lo que les recomiendo por lo pronto vale pero pues nada más gente esta sería la única novedad de la noche crack si les gustó este video regálenme su épico like y bueno pues nada mañana con video informativo bye